Estimados estudiantes del tercer grado de secundaria, tengan ustedes un saludo fraterno. Hoy día rápidamente vamos a comenzar con nuestra sesión vigésima, es decir, la sesión número 20 de aprendizaje. Entonces, bienvenidos a la sesión vigésima de la asignatura de Historia Universal. La ubicación de este tema en el libro está situado en las páginas 87, 88, 89, 90 y 91. Corresponden al capítulo número 20. El título de la sesión, La Revolución Mexicana. Presentado por el profesor David Guamán Manrique. Comenzamos. Aquí tengo la figura de un líder mexicano que por causa de este líder mexicano, la revolución en ese país se va a dar. Hay que entender que revolución es cambio, ¿ya? Revolución significa cambio, simple y llanamente cambio. Entonces, cuando en México se hace esa revolución, se va a buscar el cambio de gobierno de este señor. ¿Y quién es este señor? Veamos entonces primero qué es la Revolución Mexicana. Dice, el conflicto armado que se dio entre, ojo con el año, entre 1910 y 1917, se inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz. Este señor es Porfirio Díaz, ¿ya? Se metió al poder con una breve interrupción y gobernó 35 años a México. ¿Ya? Se perpetuó en el poder. Entonces, dice, acá por eso dice, no, el conflicto armado entre 1910 y 1917, era, se inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz. Pero derivó en una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica revolución o el verdadero cambio de sistema de gobierno en México. Revolución, cambio de sistema de gobierno. Ahora, hay que entender, muchachos, que siempre en una revolución existen no solamente un solo líder, muchos líderes. Lo lamentable y lo triste de todo esto es que todos los líderes sueñan con ser, ¿qué cosa? Sueñan con ser, simple y llanamente, los que van a dirigir, gobernar, es decir, conseguir todo el poder. Como son varios, varios dirigentes, entonces, de esta, de estos, de estos dirigentes revolucionarios, todos van a querer ser el presidente o el que tenga mayor poder después de lograr la revolución. Entonces, la lucha principalmente estaba dirigida a Porfirio Díaz, que gobernaba 35 años, entonces dijo, no, acá dice, la revolución mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. ¿Por qué Porfiriato? Porque gobernaba Porfirio Díaz, ¿ya? Entonces, Porfiriato, porque gobernaba Porfirio Díaz. Ah, ya, profesor, entonces dice, Porfirio Díaz gobernaba México y tenía el poder durante 35 años, 35 largos años en el poder. Pero, se dice que este, este gobernante, muchachos, que entró desde el año 1876 hasta 1911, ha tenido un notable crecimiento México, un notable crecimiento económico, y tuvo estabilidad, estabilidad política. Es decir, su gobierno se mantuvo 35 años, y eso es estabilidad política, pero, aparte del crecimiento económico, solamente una clase se favoreció. La clase baja, la clase social baja, estaba olvidada. Y solamente, y aquí sufría las consecuencias del favor que se hacía a la clase alta. Ya era una obligación poner fin al gobierno de Díaz, de Porfirio Díaz, porque este favorecía a la clase alta, y la clase baja de los campesinos, los trabajadores, olvidados. ¿De qué vale que un país crezca? Cuando al crecer, lamentablemente, la clase baja siempre va a sufrir las malas consecuencias. Y la clase alta, las consecuencias buenas. Entonces, esta diferencia de distribución de la riqueza de mala manera, generó la revolución en México. Pero acá dice, ¿no? Acá dice, perdón, acá dice, aparte de haber tumbado al general Porfirio Díaz, después se derivó en una guerra civil entre facciones que luchaban por la revolución. ¿Qué quiere decir esto? Estas facciones, muchachos, después de haber tumbado al gobierno de Porfirio Díaz, todo mundo, todos los líderes que dirigieron la revolución, querían ser presidentes. Entraba uno, lo sacaban. Entraba otro, lo sacaban. Entraba otro, lo sacaron. Quiere decir que la sed de poder nunca va a dejar de estar siempre dentro de la ambición de los políticos, de los revolucionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos entonces esto, el proceso. Las causas, causas de la revolución. La primera causa, ya está ya dicho, los 35 años del porfiriato en el poder, tumbar a la dictadura protodopoderosa de Porfirio Díaz. Ese era el objetivo principal. Después ya viene lo siguiente, no se dice que, por ejemplo, por la desigualdad social, otra de las principales causas del éxito de la revolución se encuentra en una gran percepción de desigualdad social. Los ricos, acá dice, las tierras y el crecimiento económico estaba solo en manos de las élites, o sea, de clase grande. Mientras que el campesinado maltratado y sus tierras expropiadas, mientras empresarios, clero y en general la clase alta, tenía gran poder, gran poder y privilegio. Desigualdad social. Falta de una ley laboral. O sea, no había una ley que que pudiera reglamentar el trabajo de los campesinos y de los obreros y que pueda otorgarles, ¿qué cosa? Otorgarles sus derechos. Derechos que en el gobierno de Porfirio Díaz era inexistente. Es decir, las leyes, no había un derecho laboral, o sea, de los campesinos y de los obreros. Ahora dice, con jornadas de hasta 12 horas de trabajo sin salario mínimo, garantizando, garantizado y sin opción a protesta. No puedes protestar. Aparte, pobrecitos, se endeudaban, ¿no? Se endeudaban de por vida con el fin de que aceptaran condiciones extremas de trabajo. Por tanto, muchachos de los campesinos no tenían una ley laboral y entonces los revolucionarios pedían que se elabore una ley laboral otorgándole derechos a los campesinos y a los obreros que no las tenían. Otra causa, expropiaciones y latifundismo. Muchachos, el gobierno de Porfirio Díaz quitó las tierras de los indígenas y fueron expropiadas durante el porfiriato a través de la ley del deslinde y colonización de tierras baldías y posteriormente puestas en manos de unos pocos empresarios y terratenientes extranjeros. Miren, a todos los campesinos les quitaron sus tierras para entregárselos a empresarios y terratenientes extranjeros. Una injusticia, ¿cierto? La administración desde el extranjero. Durante el gobierno de Díaz se buscó con ahín co-incentivar la inversión foránea en el país. Es decir, que vengan empresas de otros países a explotar las riquezas de México. Aunque esto provocó que la economía del país creciera y es así, ¿no? Es así. Y se recuperara en parte terminó por provocar que la mayor parte de la riqueza del país. Eso es lo malo. Terminar en manos de empresas e individuos extranjeros. Este es lo malo, muchachos. En el Perú ocurre ahorita en estos momentos eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros tenemos grandes cantidades de riquezas en la pesca, en la minería, en la pesca y en la minería y en la maderería. En estos tres campos, muchachos, lamentablemente el Perú no tiene tecnología y como no tiene tecnología está obligado a verse, a llamar a empresas extranjeras que sí tienen la tecnología, o sea, tienen herramientas y maquinarias más mucho dinero y poder económico para poder explotar en el campo pesquero los mejores peces de nuestro mar peruano. Tienen buenos barcos, pero los pescadores peruanos uno que otro que otro poquito tienen unos barquitos regulares, pero la gran mayoría como en bolicheras, a punta de remol con un motorcito chiquitito, con redes chiquitos lanzando y en realidad esa pesca no es comparable a la pesca de los países extranjeros que vienen, los chinos, los rusos, los estadounidenses a pescar al mar peruano y sacan con los barcos enormes, esos barcos se llaman barcos de arrastre, ¿no? Lanzan las redes gigantescas, el barco avanza y todo lo que arrastra saca en un solo, de un solo bocado, de una sola captura, arrasa con todos los peces y se lleva lo mejor del Perú. Eso ocurre también en el campo en el campo de la minería, las minas que hay en el Perú, todas son empresas extranjeras, en el campo maderero, las mejores maderas se las llevan los extranjeros, por ejemplo, el gas de camisea, el gas que es peruano y que lo venden a Chile y a a Chile y a Bolivia lo venden aunque Bolivia también es productora de gas y ellos también tienen gas, pero lo venden a Chile y en Chile se vende el balón de gas a 15 soles y nuestro propio gas acá en el Perú nos están vendiendo a 35, 32, 33, 30 soles. Es decir, si bien es cierto que las empresas extranjeras al Perú nos dan, nos da cierto crecimiento económico, deberíamos tener mucho mayor crecimiento económico si nuestras empresas peruanas serían las que exploten esto, pero no tenemos tecnología y no podemos explotarla y necesitamos de los países extranjeros que envíen a sus empresas a explotar nuestros recursos naturales y lo malo es que se llevan lo mejor de nuestras riquezas. Eso ocurrió en México, muchachos, falta de libertad de expresión, también la censura era un elemento habitual que contribuyó al estallido de la revolución mexicana. Huelgas y protestas eran rápidamente reprimidas con gran violencia, estando prohibidas, además de ello, la prensa y los medios no podían manifestar opiniones o datos contrarios al gobierno. Represión y violencia Otra característica de la dictadura de 10 fue el elevado nivel de represión. ¿Qué cosa es reprimir? No dejar protestar. ¡Protesta! ¡Pum! Te atacan! Tanto política como dirigida a los ciudadanos. Las protestas eran reprimidas con dureza, a menudo con numerosas bajas entre quienes protestaban. Mató. El gobierno de Porfirio Díaz, muchachos, la violencia lo llevó hasta la muerte. Ocasionó muertes. ¿Ya? Por esa razón, muchachos, esta situación no fue tolerada ya en México. desarrollo de la revolución. Porfirio Díaz se aferra al poder. Miren, ¿cómo empieza la revolución? Porfirio Díaz se aferra al poder. El Congreso declaró triunfantes a Porfirio Díaz y Ramón Corral, su vicepresidente, como presidente, ah, perdón, ahí está, ¿no? Presidente y vicepresidente, quienes ocuparían los cargos en el periodo 1910, 1914. O sea, pretendían gobernar otros cinco años más, 40 años. Otra vez. ¿Pero qué había sucedido? Porfirio Díaz había expulsado a su enemigo número uno de candidatura fijo para ganar en la candidatura y lo expulsa de México. Y como queda él solo en el poder, él manejó las elecciones a su antojo y salió ganador en las elecciones de 1910. Primera protesta revolucionaria. Francisco Madero se fuga hacia San Antonio, Texas, porque lo perseguía aquí en Porfirio Díaz. O sea, se va a Estados Unidos, ¿no? Y se dispone a iniciar la lucha armada. El 5 de octubre de 1910 proclamó el plan de San Luis. Aquí hay varios planes. En la Revolución Mexicana, muchachos, se caracteriza por llamarle a todos los documentos que organizó la Revolución planes. Comenzamos con el plan de San Luis, el cual señala en su artículo 7, el 20 de noviembre desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades actualmente nos gobiernan. O sea, tumbar al poder de Porfirio Díaz. Porque otra vez se había perpetuado en el poder haciéndose nombrar presidente para cumplir los 40 años de gobierno. Entonces, el plan de San Luis levantó al pueblo mexicano, invitó a tomar las armas para iniciar la revolución y tumbar del poder a Porfirio Díaz. su lema principal fue sufragio efectivo, es decir, que haya elecciones efectivas, pero sin reelección. Es decir, un presidente termina su mandato, ya no debe de volver a presentarse como candidato, salvo que deje un periodo, ya no sé cómo explicará la Constitución de México, pero acá en el Perú es todo presidente que termina su gobierno termina hoy día y ya no se puede volver a presentar como candidato inmediatamente después. Debe pasar un periodo sin que se presente y ahí sí después puede volver a postular. Ya, en su plan dice, en su plan de acción estaba una convocatoria a la lucha armada, ¿eh? Hay que luchar, ¿no? El 20 de noviembre desde las 6 de la tarde en adelante, como dice acá, Acá igualito el plan de San Luis, acá está, hay que levantarnos contra Porfirio Díaz. Fin del gobierno de Porfirio Díaz, como acaba. El día 21 de mayo de 1911 se celebraron los tratados de Ciudad Juárez, en donde se aceptaba la renuncia de Porfirio, el tratado de Ciudad Juárez ve la renuncia de Porfirio Díaz y de su vicepresidente Ramón Corral, dando fin el día 25 de mayo de 1911 a la época del Porfiriato. Díaz fue sustituido por Francisco León de la Barra. Este señor fue presidente interino, es decir, Francisco León de la Barra asume la presidencia, pero organiza. En calidad del presidente interino gobernó del 25 de mayo de 1911 al 6 de noviembre del mismo año. Pero en ese lapso este presidente convocó a elecciones presidenciales. Después de 30 años muchachos entraba al poder hija de mi vida estoy en clase y no he terminado mi clase estoy ahorita grabando mi clase. Termino de grabar y ahorita llamo, ¿ya? Entonces, muchachos, en calidad de presidente interino gobernó y mandó a elecciones. Decía una elección presidencial después de 30 años que no tenía en México una elección presidencial, se lleva a cabo esta elección. Mientras Porfirio Díaz salió de la capital y en Veracruz se embarcó en el navío alemán y piranga con destino a Francia en donde murió el 2 de julio de 1915 en la ciudad de París a los 84 años de edad. Entonces, deja el poder y entra el nuevo presidente que es Francisco Madero. Ahora, Francisco Madero ganó las elecciones y asumió la presidencia de México el 6 de noviembre de 1911 en la que es considerada la primera elección democrática después de 30 años. Imagínense, después de 30 años se elige el nuevo presidente. Muchachos, ahora, pues bien, frustración del gobierno de Madero. Acá empieza toda, miren, aquí empieza la historia de estos rebeldes, ¿no? Es decir, por ejemplo, a Francisco Madero le siguieron otros líderes, Emiliano Zapata, Pancho Villa, Orozco, estos líderes que dirigieron la revolución no estuvieron de acuerdo, por ejemplo, que Francisco Madero entre al poder. Y entró al poder, pero ahora ¿qué cosa le acusaron? Francisco Madero dice, este gobierno, Madero fue elegido presidente y en el poder sostiene el aparato del Estado, es decir, tan, tan igual como era la del gobierno de Porfirio Díaz, Francisco Madero no cambió nada, el Estado seguía igualito, en particular el ejército, lo que provoca la ira entre sus partidarios, o sea, ¿quiénes eran sus partidarios? Pascual Orozco, Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata. Estos tres líderes que lucharon con Francisco Madero para tumbar a Porfirio Díaz, dijeron, bueno, Madero, no cambias nada, no estás resolviendo el problema del campesinado y sigues manteniendo el aparato del Estado tal cual lo tenía Porfirio Díaz, por tanto, te vamos a dar golpe de Estado. Emiliano Zapata se niega a desarmar a sus hombres, ¿no? porque Madero porque Madero, ¿qué cosa había resuelto? Resuelve disolver el ejército revolucionario, es decir, ya no hay ejército revolucionario, ya terminó la revolución, ya no hay más, no hay más revolución, pero Emiliano Zapata, el que había luchado al lado de Francisco Madero, dice, tú estás loco, Francisco Madero, yo no voy a acatar tus órdenes, no voy a desarmar a mis hombres y voy al contrario a exigirte una reforma agraria, tienes que darle un cambio para el campo del campo, para el, para los campos de cultivo de los campesinos, entonces, tú has prometido eso, en el programa de San Luis de Potosí está esa promesa, hay que cumplirla y Francisco Madero no cumplió el, el mandato del programa de San Luis de Potosí, entonces, por esa razón muchachos, Francisco no logró cumplir con la promesa que garantizaba los derechos de la clase más empobrecida de México, agravando aún más los problemas y la desigualdad de la sociedad, por esa razón muchachos, se ejecuta el plan Ayala, ahora, en qué consiste el plan Ayala, la reacción del líder campesino es, por lo tanto, la de proclamar en rebelión contra Madero, en noviembre de 1911 anuncia el plan de Ayala que se firmó el 28 de noviembre, y fue una proclamación política promulgada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata, el plan de San Luis lo elaboró y lo promulgó Emiliano Zapata, en el que desconoció al gobierno del presidente Francisco Madero, o sea, qué cosa es el plan Ayala, desconocer el gobierno de Francisco Madero, a quien se acusó de traicionar las causas campesinas, es decir, tú has entrado al poder con la revolución, yo te he apoyado, y encima traicionas a los campesinados y no cumples el plan de San Luis, ahora yo saco el plan de Ayala, y el plan de Ayala que desconoce como presidente, imagínense muchachos, en el plan proponía el derrocamiento del gobierno de Madero y un proceso de reforma agraria bajo el control de las comunidades campesinas, se habrá dado el plan de Ayala, la contrarrevolución, estaba ya en el gobierno Francisco Madero, cierto, entonces muchachos, Zapata lanzó el plan de Ayala, ya lo vimos, bajo la bandera de la lucha agraria, mientras que Orozco publicó el plan de la empacadora, o sea, es decir, acá hay otro plan, el plan de la empacadora que pertenece a Orozco y el plan de Ayala que pertenece a quién, que pertenece a Zapata, es decir, cada líder sacando su propio, su propia promulgación de planes, viendo su propio beneficio, entonces, pero el plan de la empacadora y el plan de Ayala, ambos desconocieron la presidencia de Madero, el gobierno maderista logró defenderse durante dos años frente a los insurgentes zapatistas o sorquistas y otros grupos más pequeños con apoyo de las tropas de Francisco Villa, pues es decir, los que luchaban contra Madero, Francisco Madero eran sus amigos antiguos, Emiliano Zapata, Orozco y Villa, Pancho Villa o Francisco Villa, en esta lucha contra Francisco Madero también las mujeres muchachos, las mujeres también lucharon, ya, en todos los bandos, tuvieron un papel de fuerza de apoyo a los revolucionarios e incluso tuvieron participación armada, ellas eran conocidas como las adelitas, ya, en las mujeres luchadoras en la revolución, eran conocidas como las adelitas, en febrero de 1913 se da la decena trágica, 10 días de enfrentamientos en un golpe militar que llevó a la renuncia de Madero el 19 de febrero y su asesinato tres días después, pues es decir, matan a Francisco Madero y a su vicepresidente, ¿en qué tiempo lo mataron? en la decena trágica, o sea, en esos 10 días, ¿por qué se llama decena trágica? porque 10 días de enfrentamientos se dieron entre Emiliano Zapata y Francisco Madero, entonces, muchachos, acá, otro que se asume que se aúna también a la a la a la contra revolución, ¿por qué se llama contra revolución? porque con el nombre de revolución o revolucionario entró Francisco Madero al poder, entonces, como era la revolución la que le llevó a Francisco Madero al poder y traicionó a la revolución, entonces había que hacer la contrarrevolución, sacarlo a Francisco Madero del poder. Victoriano Huerta, conspirador del golpe, ahora ya surge un nombre, un nuevo nombre, Victoriano Huerta, conspirador del golpe con el grupo llamado los contrarrevolucionarios, asumió la presidencia ese mismo día, o sea, ¿cuándo? el 19 de febrero de 1913. Miren, como todos los líderes en México se iban quitando el poder, ¿no? Francisco Villa, Emiliano Zapata, Orozco, Huerta, ¿no? Y ya había, se había, ya habían asesinado ya a Madero. El gobierno de Victoriano Huerta, ahora entra otro gobernante, Victoriano Huerta. El gobierno de Huerta acabó convirtiéndose para la mayoría de los revolucionarios una restauración del porfirismo. Este Victoriano Huerta, muchacho, se convirtió en un dictador. Quiso todos los poderes para él, lo consiguió y no solucionó los problemas del campesinado. Se llenó, ve acá dice, se llenó de poder y motivó a que otros revolucionarios se levanten en armas en contra de su gobierno. Entonces, quiere decir, vamos a levantarnos en contra de Victoriano Huerta, que es otro porfirio Díaz. ¿No? Entonces, quiere decir que los líderes revolucionarios que entraban a México nunca pensaron en una verdadera revolución o en un verdadero cambio. ¿Cuál era la verdadera revolución? Posiblemente tumbar a la clase rica, quitarles lo que tienen para pasárselo a los pobres. Eso es una revolución socialista. La revolución socialista quita a todos los que más tienen para darle a los que menos tienen. Entonces, todos los gobernantes que habían entrado ya, Francisco Madero, Victoriano Huerta, no estaban logrando ese cambio, favorecer a la clase más necesitada. El expresidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron asesinados, ¿no? Ya vimos cómo lo matan. Por esa noticia van a echarle la culpa a Victoriano Huerta. ¿Ya? Entonces, acá, todos los líderes, toda la población no estuvo de acuerdo con que Victoriano Huerta haya matado a Madero y a su vicepresidente. Entonces, ahí aprovecharon, ah, tú mataste, hoy Victoriano Huerta mataste a Francisco Madero. Pancho Villa no estaba de acuerdo y se, se manifestó rebelde. Emiliano Zapata igualito dijo, ah, tú mataste a, a Francisco Madero. No estoy de acuerdo. Venustiano Carranza tampoco y los norteños como Alba, otro nombrecito surge acá, Álvaro Obregón, Plutarco Elías, Calles, Plutarco Elías, Calles, se rebelaron contra Huerta. O sea, ya hay uno, dos, tres, cuatro, cinco líderes que se rebelaron contra Victoriano Huerta. ¿Y cómo lo apodaron a Victoriano Huerta? El usurpador. ¿Y qué significa usurpador? Te has metido a un lugar que no te corresponde. Debido a los asesinatos y su claro encubrimiento, muchos en el extranjero comenzaron a cuestionar la legitimidad de Huerta. La lucha por el poder. Para combatir a Huerta, llamado el usurpador, una reorganización de fuerzas revolucionarias del norte llevó a la creación del ejército constitucionalista al mando de Venustiano Carranza. ¿Qué quiere decir ahora? Venustiano Carranza se reorganizó y formó el ejército, ojo con esto, formó el ejército constitucionalista. A la cabeza, Venustiano Carranza. Hay otro plan ahora, sale, con el plan de Guadalupe, ahora el plan de Guadalupe, enfocó la lucha revolucionaria contra Huerta hasta lograr que el presidente golpista deje el poder en julio de 1914 y Carranza asuma el gobierno. Ahora entra Carranza. Chao, Victoriano Huerta, ahora entra el gobierno de Venustiano Carranza, empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la revolución mexicana como primer jefe del ejército constitucionalista. Constitucionalista, ya estoy hablando como en mi tierra. Tras el asesinato de Francisco Ignacio Madero, derrocando al gobierno del general Victoriano Huerta, fue el encargado del poder ejecutivo desde el 14 de agosto de mil, acá se ha entrado un 7. Vamos a corregir de 1914 y presidente de México de manera constitucional de 1917 a 1920. A ver, volvemos a las imágenes de la diapositiva. Estamos en el gobierno de Venustiano Carranza. Ya, acá dice, ¿no? Primero, dice, empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la revolución mexicana como primer jefe del ejército constitucionalista. Este ejército constitucionalista se había firmado, se había formado para luchar contra quién? Contra Victoriano Huerta. ¿Ya? Entonces, tras el asesinato de Francisco Ignacio Madero, derrocando al gobierno del general Victoriano Huerta, es decir, al frente del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza va a derrocar a Victoriano Huerta. y tomó el poder ejecutivo desde el 14 de agosto de 1914. Y cuando llegue el año 1917, en 1917 ya democráticamente va a hacerse presidente constitucional. lo van a elegir los mexicanos y va a ser presidente desde 1917 a 1920. Venustiano Carranza va a ser el último presidente de la revolución que termina en 1917. Pero, como presidente revolucionario, deja de ser en 1917 para ser presidente constitucional. O sea, ya ha elegido por una constitución política. Veamos lo que sucedió. la convención de Aguascalientes. Miren, a pesar de que el gobierno de Venustiano Carranza este sí ya empezó a mejorar la situación de México, a pesar de ello los otros líderes Orozco, Villa, Carranza, no, perdón, Orozco, Villa, Zapata, no estaban conformes con que Venustiano Carranza sea el líder en la presidencia. Me imagino que Carranza, perdón, que Zapata, que Villa, que Orozco también querían ser los presidentes de México. Por esa razón se formó la convención de Aguascalientes. La convención de Aguascalientes entre líderes revolucionarios llevó al desconocimiento de Carranza como presidente. O sea, no hay ni con ni con Dios ni con el diablo. Quien entraba al gobierno era ya observado por los líderes revolucionarios. Ahora, acá se formaron dos grupos, ya, dos grupos de ejércitos armados. Primero, los convencionistas. ¿Quiénes eran los convencionistas? Enemigos de Carranza, o sea, enemigos de Venustiano Carranza que estaba en el poder. Sus enemigos. convencionistas. Y la de Venustiano Carranza que ya había formado los constitucionalistas de Venustiano Carranza. Entonces, ahora, muchachos, ya no van a estar ya enfrentados Porfirio Díaz ni Venustiano Carranza. Ahora, son dos grupos ya. El grupo armado de los convencionistas, enemigos de Carranza, y el grupo armado de los constitucionalistas de Venustiano Carranza, que estaba en el poder. Ahí, muchachos, la guerra de guerrillas se va a iniciar. O sea, ahora ya surge otro tipo de guerra revolucionaria en México. Las luchas armadas entre los bandos en las que se da el grueso de las muertes calculadas en más de un millón. ¿Quiénes se enfrentaban? Los convencionistas y los constitucionalistas. Se enfrentaron muchachos en una guerra encarnizada. Los constitucionalistas defendiendo a su presidente Carranza y los convencionistas tratando de tumbar el gobierno de Venustiano Carranza. Ahora, muchachos, ¿cómo va a terminar la guerra de guerrillas cuando se promulgó la constitución de 1917? Cuando se promulgue esta constitución de 1917, muchachos, por fin México va a alcanzar cierta tranquilidad. ¿Y saben por qué? Porque, muchachos, en México, a razón de una nueva constitución política de estudiantes, ya se podía avisorar que los derechos de los campesinos ya estaban por lo menos brotando, floreciendo y favoreciéndose para ellos. Esta constitución de 1917 dice, la balanza finalmente se inclina hacia las fuerzas de Carranza, es decir, la guerra de guerrillas lo va a ganar Carranza, quien desde septiembre de 1916 convocó un congreso constituyente para redactar una nueva carta magna del país, o sea, una constitución política en el que también los revolucionarios buscaban a como dé lugar. Pero que en dicha constitución se incluya los derechos de los campesinos, se incluya la devolución de sus tierras expropiadas, todos los beneficios que pueden alcanzar la clase trabajadora y la clase campesina que eran los explotados y allí dejaría tranquilos a los revolucionarios. Pero no, a pesar de la constitución de 1917 que dio cierta tranquilidad a México, muchachos, las luchas continuarían hasta que va a intervenir Estados Unidos. Porque en realidad, por ejemplo, Estados Unidos tiene frontera con México, ¿eh? ¿Ya? En plena revolución mexicana Estados Unidos observaba y decía allá en México que es un mercado económico que me pertenece. Hay muchas guerras, muchas muertes, hay inestabilidad política, no hay control económico correcto y me está perjudicando. Voy a intervenir. Entonces, allí viene la intervención de Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque a pesar de la constitución de 1917 y que acá dice luego de ser votada el 31 de enero la nueva constitución es promulgada del 5 de febrero de 1917 marcando lo que se considera el fin de la revolución mexicana. Debería haberse marcado, pero si en verdad no interviene Estados Unidos seguro que los demás líderes continuarían contra Venustiano Carranza ¿saben por qué? Porque no estaban de acuerdo en que entraba un presidente no estaban de acuerdo con él lo quitaban del poder entraba otro lo quitaban del poder entraba otro lo quitaban del poder entonces Estados Unidos avisó eso dijo ah no aquí la revolución mexicana nunca va a acabar si son si no son eliminados los principales líderes hay que eliminar a esos líderes que están generando caos en México y muchachos a pesar de que la constitución de 1917 ya hablaba de los derechos de los campesinos y de los trabajadores y los defendía a pesar de eso Pancho Villa Orozco no estaban de acuerdo con el gobierno de Carranza por esa razón muchachos viene el asesinato de los líderes revolucionarios hay que matar a todos estos porque si no la guerra va a continuar dice pero la lucha violenta por el poder no terminó a ir o sea no terminó con la constitución de 1917 pues las fricciones entre bandos desembocó en el asesinato de los líderes revolucionarios Zapata a Zapata lo mataron en 1919 a Carranza lo mataron en 1920 a Villa lo mataron en 1923 y a Obregón en 1928 entre otros y fue obra de los Estados Unidos de Norteamérica dicen que muerto los líderes muerta la revolución recién con esto se consiguió muchachos en México una estabilidad política y Venustiano Carranza al promulgar la constitución de 1917 se permitió postular como como nuevo candidato a la presidencia de México sin embargo las bases del Estado moderno mexicano se establecen con la nueva carta magna hoy en día México muchachos tiene vigente esta constitución el documento consagra causas revolucionarias como el derecho agrario vea acá incluye el derecho agrario los derechos laborales la educación y la salud garantizadas por el Estado la libertad de prensa y los derechos políticos vigentes más de un siglo después que querían entonces Carranza Zapata Villa Obregón Orozco que querían el poder y mientras existirían estos líderes que se peleaban por el poder la revolución la guerra de la revolución no hubiera terminado y la intervención de Estados Unidos hace de que esta guerra acabe matando a sus principales líderes puesto bueno que posteriormente Estados Unidos niega que haya mandado a matar a Zapata a Carranza a Villa y a Obregón muchachos la muerte de Zapata y de Pancho Villa fue un golpe duro para los campesinos el gobierno norteamericano presionaba para que las reformas fueran implantadas rápidamente para evitar nuevos problemas la iglesia católica por su parte ejercía presión sobre el gobierno porque deseaba recuperar lo que había perdido todo esto llevó al proceso revolucionario prácticamente al final mis queridos estudiantes ¿qué es lo que sucede? un resumen claro de esto la revolución mexicana en cierta manera se va a consolidar con la constitución de 1917 porque allí incluye ¿qué cosa incluye? lo que no había antes con Porfirio Díaz Porfirio Díaz no tenía en su gobierno no daba derechos laborales ¿qué son derechos laborales? los derechos de todos los trabajadores que trabajen solo ocho horas con horas de descanso su sueldo mínimo vital etcétera 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 no había derecho a la educación en forma igualitaria acá se aplica en esta constitución se toma en cuenta la educación para todos los mexicanos la salud garantizada por el estado ya el estado velaba por la salud de todos los mexicanos no solamente por la clase alta media o baja por todos los mexicanos había en el gobierno de Porfirio Díaz no había libertad de prensa con esta constitución aprobada muchachos ahora hay ¿qué cosa? libertad de prensa ¿ves? hay derechos políticos o sea cualquiera ahora puede ser postular a ser candidato y qué sé yo ¿qué puedo yo demostrar de esta revolución? mis queridos estudiantes ¿saben qué se demuestra? primero que cuando hay líderes donde todos quieren ser presidentes o tener el mayor poder la verdadera revolución o el verdadero cambio en beneficio de las grandes mayorías se viene al piso se viene al piso ¿no? otro puedo yo tomar en cuenta que esto es lo que ocurrió en el Perú a comienzos de nuestra independencia o sea la guerra de nuestra independencia fue ganada por muchos peruanos había un montón de líderes peruanos todos estos líderes que dirigieron que lucharon en las batallas de Junín y en las batallas de Ayacucho y derrotaron a los españoles todos estos muchachos quisieron y lograron ser presidentes del Perú oye yo luché yo he luchado en la batalla de Junín y de Ayacucho yo merezco ser presidente del Perú ahí por eso es que se enfrentaron entre ellos y el Perú se debatió en una grave crisis política y militar porque se enfrentaron entre entre los hermanos peruanos cuando vencieron a los españoles se enfrentaron por el poder el poder enseguece y mata amistades por el poder hay hasta hijos que matan a sus padres por el poder entre hermanos se sacan ojos dientes uñas y se pelan los cabellos hasta se matan por el poder económico tanta gente roba mata por hacerse poderosos el que consigue el poder ese consigue todo y ese es el sueño por eso lo negativo de esta revolución es que entre todos los líderes hubo ambición personalista lo positivo de esta revolución muchachos es tumbar al abusivo ponerle freno en sus abusos y reemplazarlo por otro gobierno pero que ese nuevo gobierno si piense en los más necesitados lo que por lo menos ocurrió con Venustiano Carranza con Venustiano Carranza se proclamó la constitución de 1917 muchachos muy bien finalizada la revolución mexicana ahora mis queridos estudiantes hacer el siguiente el siguiente trabajo de investigación imprime los envíos de Word léelos hacer un resumen construir dos mapas conceptuales y graficarlos en el cuaderno fecha de envío jueves 17 de septiembre entre las 9 y 9 y 30 AM solo en esa fecha los que me envían en otras fechas no los voy a recibir porque me hacen un pandemonio me confunden con los envíos y yo no puedo detectar fácilmente de quien corresponde ese trabajo pero si me envían de frente con el con la fecha señalada ya sé de que grado es y simplemente tomo en cuenta los datos de ustedes desarrollar las prácticas del libro de las páginas 89, 90 y 91 terminado después de las clases virtuales se envía al WhatsApp de siempre gracias por la atención prestada mis queridos estudiantes espero de que esto sirva de mucho y si has terminado de ver el video te felicito si has terminado de ver todo completito este video muchachos un abrazo especial tú estás aprendiendo y tú estás edificando tu propio futuro y por ti y para ti es el beneficio de haber visto esta clase no, no les estoy hablando a aquellos que no terminaron de ver el video de esos que no terminaron de ver el video y que supuestamente dice que me engañan porque yo les digo entren al video y no ingresan a ver el video ni lo observan el tiempo que dure el video ellos se hacen otras cosas se echan a dormir a chatear a escuchar música a jugar menos a ver el video pero no me están engañando a mí se están engañando ellos solos y bueno es perjuicio para ellos pero a ustedes sí los felicito porque terminaron de ver el video y ustedes lo pueden volver a ver cuantas veces quieran este video esa es la ventaja de este tipo de clases virtuales muchachos un abrazo estudiantes y será hasta una nueva oportunidad cuídense mucho muchachos y no salgan no salgan de casa mis queridos estudiantes porque hay que cuidar nuestra salud bye bye muchachos muchachos